Amigos, en ese momento pues ya está dando inicio el desfile por parte del personal y las escuelas participantes del comisario de ejidal de aquí de Progreso Industrial. Acompáñenos a ver la siguiente nota, por favor. Bien amigos, pues ya está desfilando prácticamente este contingente. Bueno, pues viene encabezándolo la secundaria Andrés Molina. Vamos con las imágenes para que nos acompañen a ver este desfile. Si le recordamos que es elegido de Nicolás Romero, Estado de México, en este 20 de noviembre, es un aniversario más de la Revolución Mexicana, Tierra y Libertad, dice la banda de guerra que ya está encabezando en su pantalla. Están viendo a los integrantes del comisario de ejidal, viene el presidente abanderado junto con los demás integrantes. Y bueno, pues la escuela de Vox, viene la escuela primaria, estatal Juan Escutia. Y bueno, pues el contingente lo forman 980 alumnos. Son los que participan con la organización del comisario de ejidal, aquí en Nicolás Romero. Viene la primaria Juan Escutia. Con todos los pequeños, haciendo este acto cívico que es el desfile de la Revolución. Acompañados de padres de familia. Ahí saludan los peques a la cámara de NTV, que estamos al pie del cañón. El siguiente contingente que también trae a su escolta, pues es la primaria Octavio Paz. Viene la escuela primaria Emiliano Zapata. Ahora vamos a la escuela Juana de Asbaje, el turno matutino. Vemos ahorita el tracto de los ejidatarios de Nicolás Romero, que vienen también, pues como parte indispensable y fundamental de esta caravana. Y bueno, pues ya se quedaron un poquito varados ahí los de la preparatoria federal, por cooperación Nicolás Romero, de la colonia El Gavillero. Una de las primeras preparatorias que se instalaron hace ya muchos años, más de 30 años, funcionando en nuestro municipio. Ahí viene otra camioneta o un carro alegórico, como se les conoce de manera tradicional. Pues con sus alumnos participantes de esta escuela preparatoria por cooperación Nicolás Romero. En la escuela de Vox Veneno, ahí vemos a nuestra amiga Veneno, quien es la instructora, la coach. Saludando a la cámara de NTV con sus alumnos. Y ahí está la belleza y el folclor Nicolás Romerense. En la retaguardia, pues vienen los caballerangos. Y bueno, pues la ambulancia, la ambulancia viene escoltando, ya platicamos con ellos. Viene abanderando o escoltando en este caso, viene escoltando lo que es este contingente en conmemoración del 20 de noviembre.